La Municipalidad de Lima realizará la subasta pública de 203 lotes de terrenos. El acto de subasta se realizará el domingo 3 de diciembre en el Parque de la Exposición. William Cabanillas Valdivieso, vocero de la Comuna Capitalina, explicó cuál es el proceso para participar de la subasta y adquirir un terreno. Son dos requisitos básicos. Uno, primero lo que tienen que hacer todos los usuarios es comprar las bases. En estas bases está detallado toda la relación de los lotes que se están subastando, con sus precios, sus áreas, sus planos de ubicación, y ahí también le explican cómo es la modalidad de participación. Una vez que ya analizaron y escogieron uno de los lotes que ellos están interesados, tiene que hacer entrega de un cheque por el 10% del valor. Por ejemplo, si un lote costase, digamos, 70 mil soles, tiene que hacer entrega de un cheque por 7 mil soles. Con esos dos requisitos y copia de su DNI, se inscriben para formar parte de esta gran subasta este domingo 3 de diciembre. Puede ser que haya un solo postor por un lote y se lo lleve directamente al precio base, como también hay la opción de que dos o tres usuarios estén interesados por el mismo lote. Ahí es donde interviene el martillero y donde le dicen a los dos o tres usuarios, le dicen quién es el que da más por este lote, y el que da más es el que se queda con el terreno. Estos terrenos de uso residencial están ubicados en los distritos de Ate, Carabahillo, Comas, La Molina y Puente Piedra. El público interesado podrá acceder a estos terrenos desde 56 mil 300 soles. Tenemos realmente 150 lotes en Carabahillo, tenemos 41 lotes en Comas, tenemos 6 lotes en Ate, 3 lotes en La Molina y 3 lotes en Puente Piedra. Todas las personas naturales o jurídicas pueden participar de esta subasta. Es una subasta pública y está abierta a todos, por eso es que los invitamos a todos a que puedan participar de esta gran subasta este domingo 3 de diciembre, 9 y 30 de la mañana en el Parque de la Exposición. Todos los terrenos tienen zonificación de uso para vivienda y se encuentran en áreas de expansión urbana consolidadas, muy cerca a centros comerciales, centros de salud, colegios, comisarías y avenidas metropolitanas. Pueden entrar a la página web que es www.cerpar.gov.pe Pueden llamarnos al número 254-93 o al 961-985-568 o visitarnos a Girón Ucayali 266 cercado de Lima que en cualquiera de nuestras plataformas de comunicación van a recibir la información detallada y puntual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!